Yo hace como unos 7, 8 años, conocí a un señor que se llama Víctor, ya murió el señor, yo le traía viajes de Palapa, entonces, en las tardes, cuando tenía tiempo, entonces le llevé, yo no le cobraba el viaje porque el señor no podía caminar, no le cobraba, nomás le echaba gasolina, unos 150 de gasolina, y él pagaba aquí en la subierta y en la bajada. Entonces, me dijo, de repente, ¿por qué no te pones a enseñarte a que hagas escobas? Porque de aquí lo vas a necesitar. Le decía, no, pues yo te puedo necesitar eso, yo le decía, ¿verdad? Pero en fin, me quedaba estar observando, y nada más que estar observando, este, me enseñó poco a poco, ya siendo de a una, de a dos, exactamente como él las hacía. Este, esa no se, no, no se mete así a prensa, sino que nada más se acomoda la, la hoja, solo sobre, 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 sobre este, como se dice, sobre el palmillo. Sobre el palmillo, se, se van acomodando las hojas, y a él se le ponen los dos amarres, y los clavos, y así ya se te, nada. Y esta no, esta hay que hacer el otro proceso, hay que primero sacar el palillo, hay que, este, y luego ir seleccionando la palapa que está buena, porque mucha no sirve, la tiene aguada, o, o está viejo, y esto se quebra. Entonces, aquí se le sonando la palapa para que, que salga la escoba, pues bien, como, como debe ser. En una escoba, que está bien apretada, así como la que hago aquí, le puedo durar, tres, cuatro meses, cinco meses. Pues, que la sepan cuidar, porque si no, no se acaban de barrer, y la avientan por ahí, llega alguien, de la misma racita, se trompeas en ella, se le empiezan a quedar los palitos, y, pues, se va acabando la escoba. Sin embargo, este, la persona es, es, este, quiadosa, acaba de barrer, la para, y le dura hasta cinco meses la escoba, cuatro. Y, y yo lo que le digo a las personas que, que se enseñen a, cuando vean, así, cualquier cosa, no, no más que se escoba, que sea, que sea, este, cosa de, como la escoba de palmillo, la escoba de copote, ¿verdad? Que hacer, este, escobetas, todo eso. Este, a todo el, pues, la persona que, que vea hacer estas cosas, este, es de beneficio para uno mismo.